Ya mi nena se puso en vela Porque el novio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidados y rosas con ella Que es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un iglú ¿Dónde te pillamos? Tarara, tarara En la discoteca Tarara, tarara, tarara En tu caserío Tarara, tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? Tarara, tarara En la discoteca Tarara, tarara, tarara En tu caserío Tarara, tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Abra la discoteca y cuida Don Quijote de la mancha Que si en el Gardeo chocamos en la cancha No hay revancha, ¿me entendiste? Bebesote, bebesote Tarara, tarara Si no te la engancha mi baby En botellego full fumando hooka Maleduca La que se la ama les peluca Esto es yuca Se les mojo la bazooka Se educan o la pauta les caduca ¿Dónde te pillamos? Tarara, tarara En la discoteca Tarara, tarara En tu caserío Tarara, tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman ¿Dónde te pillamos? Tarara, tarara En la discoteca Tarara, tarara En tu caserío Tarara, tarara Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Donde te pillemos te vamos a dar normal Pal de cocotazo semanal Yo soy el mejor, no lo puedo negar Y tengo a tu gata agarrándome el quintal de bolas Yo sigo navegando en todas olas Vendiendo reggaetón como la soda Coca-Cola Te voy a matar, pero no hay plata suficiente pa' poderme llegar Y a mi nena se puso en vela Porque el novio la celda Cuando él se porta mal Ella conmigo se porta peor Cuidados y rosas con ella Es más mía que de ella Y si se apaga la luz La disco se enfría como un iglú Donde te pillemos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Donde te pillemos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Alexio La Bruja This is the remix Joni Boom Boom Carbon Fiber Music Díselo bebecita Que cada vez que te vas conmigo Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Atentamente Los villanos Oíste El pingüino El acertijo El guasón Lex Luthor El duende verde Doctor Doom Loki Yo soy todo en uno Pregúntale A tu superhéroe favorito Díselo Christian Carbon Díselo Pepe Quintana Los del corazón negro Worldwide Donde te pillemos En la discoteca En tu caserío Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Díselo Jaimita